Intercity media con el entrenador del Atlético Saguntino, el señor Benito Espinosa. Mister, Teddy García lo está saludando, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, muy bien, un placer. Le tengo que confesar que estoy ansioso por el inicio de la liga. Para mí el inicio de la liga siempre es una buena noticia. Sí, sí, estamos ya con muchas ganas. Al final es una pretemporada muy larga y al final tanto cuerpo técnico como plantilla tenemos ilusión de empezar a rodar y es la realidad. Las pretemporadas hay veces que se hacen muy largas. Y esta tercera división, grupo seis de la temporada 2019-2020, vaya si promete, ¿eh? Sí, es una clasificación con muchos equipos que prometen. Va a estar disputado, va a estar disputado. Muy buenos proyectos, pero al final eso es un lujo para el espectador y para el fútbol valenciano en sí, que haya tantos futbolistas de superior categoría que al final acaban jugando en equipos de tercera y para los estadios y para los espectadores y la afición es un lujo. Antes de entrar diciendo en lo que es el Atlético Saguntino y cómo se prepara para el inicio de la liga, permítame hablar de Benito Espinosa. Para la gente que no lo conoce, ¿qué se puede decir de Benito Espinosa? Pues nada, al final yo soy una persona que tiene mucha pasión por el fútbol, tengo muy clara al final la identidad que es la que queremos adoptar para este año en el equipo y al final conozco el club saguntino muy bien y al final las ideas las tenemos claras para intentar llegar lo más alto posible y personalmente pues nada, como tanta gente que estamos en este mundo y en esto, en este mundo tan loco que es el fútbol, pues un apasionado más de este deporte que dedica las 24 horas del día a esto. Un hombre apasionado y un hombre joven. Sí, la verdad es que sí, al final mira pues después de estar jugando, como a tanta gente que le suele pasar, surge una oportunidad que era irrechazable en un club que conozco, en un club que le tengo mucho cariño y que conozco la afición, conozco muchos jugadores de la plantilla y al final hemos intentado hacer un cuerpo técnico de mucha confianza y nos hemos lanzado en esta aventura que por ganas y ilusión seguro que no va a ser. Porque usted en el primer semestre del dos mil diecinueve, usted estaba jugando al fútbol, mister, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, 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 sí. Usted estaba donde, en Torre Levante, ¿no? Estábamos en Torre Levante, sí. Lo que pasa es que al final por las lesiones y tal, al final la edad ya hay que hay que retirarse a tiempo. Pero siempre he tenido rondando en la cabeza dar el salto, por eso me he ido preparando años atrás para para que pueda llegar a una oportunidad así. Al final pues mira, ha sido una gran oportunidad que por supuesto voy a aprovechar al máximo. No está mal debutar como entrenador en un equipo de tercera división, ¿eh? Pues no, la verdad es que no y al final voy a asumir el reto con todo el compromiso y la ilusión que se necesita para asumir un reto así, que al final sé que es un reto muy importante y así lo voy a tomar. Bien, y lo que voy a decir, lo digo como reconocimiento a la confianza de la directiva en la capacidad demostrada de de Benny, de Benny Spinoza, digo como hombre de fútbol. Eso es. Porque el Atlético Saguntino no tan solo es un equipo de tercera división, sino que es un equipo de tercera división con pretensiones importantísimas para esta temporada. Sí, al final, hace poco me hice una entrevista en Golmedia y lo dije muy claro, al final el club, el Atlético Saguntino, es un club que se ha ganado un respeto en la comunidad valenciana y fuera de la comunidad valenciana, estando dos años en el grupo 3 de segunda B y al final sabemos las pretensiones que tenemos y sabemos el reto, que es intentar jugar play-job y así lo asumo, con toda la ilusión y compromiso, sabiendo que es un trabajo diario y así lo vamos a tomar. Y por supuesto, lo que me comentabas de la directiva, pues sí, me siento muy respaldado por ellos y con mucha confianza de su parte que me lo han demostrado ofreciéndome este cargo. En los análisis previos y desde la teoría, desde la teoría, permítame que subraye la frase, cuando se habla de posibles candidatos al ascenso, un alto porcentaje, hablan del Saguntino y justamente también del Intercity. Sí, al final, yo después de lo que te comentaba antes, después de mucho tiempo como jugador en esta categoría, al final lo que es un trabajo diario, al final lo que sale al principio es difícil, porque al final durante una temporada surgen muchas cosas, a priori sobre el papel, por presupuesto, por futbolistas, puede ser que hayan cinco, seis, siete candidatos, pero también por experiencia como jugador en la categoría, cuando he sido jugador, creo que es un trabajo diario, semanal y que en esta categoría cualquier equipo puede ganar a cualquiera y es lo bonito de esta categoría, que es una categoría muy igualada, donde hay equipos excepcionales que pueden ganar en cualquier campo y eso es lo grande. Lo mágico que tiene este deporte, Mister, es que al final, más allá de todo lo que tú hagas, la pelotita decide. Eso es, al final nosotros sabemos realmente y asumimos el rol y la ilusión que tenemos en poder disputar ese ansioso playoff, pero sabemos que es un trabajo que es diario y así es lo intento transmitir a mis futbolistas cada entrenamiento, que es un trabajo diario, es un trabajo de semana a semana y que influye en muchísimos factores más que los nombres o que un presupuesto. Permítanme trazar una línea paralela entre los dos equipos, porque hay promesa de gran partido el próximo sábado a las siete de la tarde en el Polio Esportivo San Juan, por la jornada número uno de la tercera división, grupo seis, Club de Fútbol Intercity contra el Atlético Saguntino. Y yo le decía que me permita trazar una línea paralela para preguntarle al entrenador, a Benito Espinosa, entrenador del Saguntino, en qué puntos en común, en qué se parecen el Intercity con el Saguntino. Al final creo que por suerte para el Intercity y para el Saguntino tenemos la suerte de poder contar con futbolistas con experiencia en supercategoría, futbolistas experimentados y creo que eso es un punto que tenemos en común, jugadores hechos, veteranos, que al final dan un plus que es muy importante en estas categorías, la realidad. Creo que en eso tenemos bastante cosas en común. ¿Y en qué se diferencian? Pues al final está empezando la temporada ahora y por desgracia no hemos podido empezarnos aún a conocernos y a ver un poquito más de cada uno de nosotros porque al final nos hemos disfrutado en los partidos de pretemporada, que al final de la pretemporada sabemos cómo son, hay muchos jugadores que juegan, que se van, vamos, vamos repartiendo minutos para no acumular y cien por cien al final no sabemos cómo, cómo nos vamos a encontrar, qué es lo bonito de las primeras jornadas, para conocernos un poquito más y a día de hoy nos sabría muy bien en qué nos podemos diferenciar. Yo sé el equipo que queremos ser nosotros y eso sí que lo tengo claro, lo que queremos transmitir dentro del campo y eso es lo que al final sé qué es lo que va a hacer mi equipo el Intercity, al final no no tengo aún la capacidad para poder jugarlo porque no lo hemos podido, no lo he podido ver en acción suficiente. ¿Y tiene algún concepto formado del Intercity como institución? Sí, mira, al final sé que como institución es un es un club que se formó hace poco, que ha ido creciendo año a año, que se ha conseguido por méritos propios estar en tercera división y que es un club con muchísimas aspiraciones que al final para la gente de fútbol es muy buena opción que haya gente que quiera invertir en equipos y que quiera hacer grandes cosas. ¿Cómo llega el Atlético Saguntino a esta jornada número uno? Le pregunto esto míster porque a veces las pretemporadas algún dolor de cabeza dan. No, al final gracias a Dios llegamos con todos los efectivos disponibles y con la cabeza despejada y con muchas ganas de empezar a rodar, sobre todo porque lo que te he dicho, las pretemporadas se hacen muy largas y al final a la gente lo que le gusta es competir y ahí es donde empezamos a conocernos unos con otros. Seguramente cuando pase una vuelta y nos volvamos a hablar a la segunda vuelta ya podremos podemos hablar mucho más claro y mucho más nítido. Un capítulo aparte también es para la afición del Saguntino. Recién usted decía que el Saguntino ha logrado a través de los últimos tiempos conseguir un respeto importante en el mundo del fútbol y ese respeto también ha significado un incremento de sus aficionados. Sí, Saguntino yo hace poco también en la entrevista que me hicieron dije que el desvaluarte más grande que tiene el Atlético Saguntino es su afición porque en estas categorías es muy importante ver y sentir cómo te empujan, cómo van, cómo apoyan y eso es muy importante, muy importante para el jugador desde dentro sentir eso es un punto a favor muy importante. Entonces al final hay que cuidarlo y tiene que haber una conexión especial entre entre la plantilla y la afición que eso es muy importante para conseguir grandes cosas. Recién hablábamos de los posibles candidatos a ascenso en la tercera división grupo seis según lo que dicen los los periodistas especializados en en la tercera división grupo seis pero yo creo que no hay nadie más especializados que los propios entrenadores. Usted tiene candidatos para el ascenso en el análisis previo de de esta liga que va a comenzar el fin de semana? Sería un poco sería un poco atrevido lanzarme hacia la piscina lo que sí que es verdad que al final los números están ahí y y hay plantillas que han apostado muy fuerte para estar para estar arriba y eso es la esa es la realidad pero es un poco pronto para para poder para poder decidir quiénes quiénes son los candidatos que van a estar arriba. Yo sé que nosotros lo que queremos ser y lo debemos llegar a ser. Sí que es verdad que al final hay clubs como la Zaneta como vosotros que habéis hecho una inversión muy grande que que está ahí esa esa presión o esas o esas ganas mejor dicho de querer estar ahí arriba y y así me imagino que será. Hay promesa. Alcoyano son equipos alcoyano que baja de segunda vez pues me ha hecho una plantilla muy buena entonces al final pero bueno lo dicho lo importante es empezar a rodar empezar a conocernos y y ahí es cuando se empezará a valorar todo. Es que uno se pone a analizar mister y y y le cuesta mucho dejar a alguien afuera porque porque todos todos son muy buenos. Crevillenta es un gran equipo. Los filiales siempre son grandes equipos. Hay hay lo bonito volvemos al inicio de la entrevista que lo bonito de esta categoría es encontrarnos con tanta diversidad de equipos y con y con y seguro compartidos tan atractivos cada semana que cualquiera puede ganar a cualquiera eso es eso es lo más grande. Seguro que sí. Don Benito Espinosa, entrenador del Atlético Saguntino, nos vemos el sábado le parece? Muy bien, muchas gracias y encantado. Un fuerte abrazo, muchas gracias por su atención. Un abrazo hasta luego.